¡Suscríbete! 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 Pero no, es una puta perspectiva, idrónica y no soberanía Si no saben nada sobre la última polémica Que nos estáis participando Que por acción o audición de alguna forma se posicionan Pero ellos no, porque no saben nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso Gente que no quiere matar, 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 gente que no existe, ya los he visto, salta en un final Algunos son idiotas Algunos son más guapos, más felices, mejores personas 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias!